¿Qué fue? ¿Qué está, qué está? ¡Un placer, compañero, nos vamos! ¿Qué pasó? Para Perú Gómez ¿Qué fue lo que te impulsó, este al monte que te creía? ¿Y qué razón te obligó, que más adentro siguiera? Por el changuito pareciera, que no siempre pretendió llegar hasta el corazón de aquel monte traicionero. Y en la trama del misterio de tu gama se envolvió, la gente del pará de San Antonio no alcanzan a comprender que ya doy lo de tu ser tu cuerpo no se encontró. Muchas plegarias a Dios elevaron mis paisanos y en su creencia comentaron que el espíritu del monte en lo profundo te escondes y buscarte será en vano. Pulsa tu cais, voy a amar y si me estás escuchando vos contestame dejando así me puedo orientar. Quiero a tu lado llegar y rescatarte del monte para traerte hasta donde tu familia está girando con ausencia viene llorando muy dolorido desde entonces. Gracias, Joaquín Tospadia. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias.